¡En 3, 2, 1, tiempo! 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 ¡Más para atrás, más para atrás! ¡Más para atrás, Ado! ¡Para atrás! ¡Cámara, tú tienes que estar aislado, hermano! ¡No tienes que tener... ¡Hermano, mira! ¡Haced para allá un poco! ¡Poneos ahí! ¡Poneos ahí! ¡Y así no me molestáis al cabara y veis! ¡Qué grande! ¡Qué lujo! ¡Qué malo! ¡Eso es un fiera! ¡Yo no sé cómo empieza! ¡Es 1, 2, tiempo! ¡Hasta el sol en la lía, hermano! ¡Creía que rompía y todo! ¡Ah, cállate, cállate! ¡Ah, el negro me gusta! ¿Quién empieza? ¡Yo! ¿Ya te lo he dicho? ¡Yo, yo! ¡Ah, tú! ¡Yo, yo! ¡En 3, 2, 1! ¡Yo, un pana de ver roto! ¡Viné como sabéis patán! ¡Hago lo que me da la gana, subido en moto! ¡Y sabes que eres tan pequeño que tu madre cuando te parió ¡Se pensó que tuvo un cigoto! ¡Voy a ser inquieto! ¡Estos retrasados! ¡Mi voto es que tienen algo anormalado! ¡Retrasados, pescadería, discos dorados! ¡En esta batalla no están en lista de inspirados! ¡Vale, loco, pero entro por la jeta! ¡La verdad, mi estilo, a ti siempre ya te peta! ¡La verdad es que yo soy ario! ¡Anormalado y después te pones con el que se sabe el diccionario! ¿Te crees que eres muy bueno y que el hip hop eres devoto? ¡Pero os voy a demostrar por qué valéis muy poco! ¡El cuando nació parecía un cigoto y así el médico te sacó ¡Como el que se saca un par de mocos! ¡No voy a contestar, así que dime lo que quieras a la hora de ganar! ¡Contesta un minuto después si lo acabas de hacer! ¡Pero hipócrita, entonces piensa antes de hablar! ¡Es pesado con hipócrita, pero como no escuchan ni el final, este nunca se sale de la lógica! ¡Puto subnormal, están indios teman que no es hijo, es una célula vegetal! ¡Vale, yo te lo voy a explicar hermano! ¡Hoy ganan mis cojones sudamericanos! ¡Como un par de mocos y a ti te sacaron con las pinzas de la barbacoa de Mariano! ¡Pero que es Mariano hermano! ¡Si solo eres un tonto en el barrio irías de fallo! ¡Y tú eres un trocito de mortilla que se han quedado enganchada en medio del estofado uruguayo! ¡Eres un trocito de mortilla que vive dentro de esto! ¡Y que me estás contando si sabes que eres poca cosa! ¡No hablas de eso que rima hermosa! ¡Tú te las escribes, pibe, pero un papel de celulosa! ¿Y me lo dices tú? ¿Y me lo dices tú en serio? ¡Ole tus cojones! ¡Él es Mariano en todos los frasones y este es Cóndor! ¡Español es mucho españoles! ¡Español es mucho español! ¡No sueltas el tintero! ¡Joder! ¡No tiempa! ¡Dale, negro! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Relájese, abuevo! ¿Qué es? ¡A huevo! ¡Tres, dos, uno! ¡Vengo en la rima y yo suelto sincero! La verdad es que puedo hacerlo y eres un piojoso La verdad es que yo te destrozo No venía a batallas ¡Cien euros y ya ha abierto los ojos! Yo, pero que ha abierto los ojos Si paso de batallas es porque llevo años rimando y a domicilio ¿Cómo? ¿Coméis tres patrones de la base? ¡Ole! ¡Vone la última vez! ¡Tres, dos, uno! Yo, yo, yo Estoy hablando de que soy mejor Estoy hablando de que tengo hardcore y prestigio Tú eres Mariano, amigo Pero yo, el beneficio que me llevo es el prestigio ¡Bueno, Nero! ¿Está bien? ¡Eh! ¡Dale el ruido! ¡Dale, eh! ¡Bueno! ¡Bueno! Después de lo que ha hecho Nacer Después ¿Jurado? ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! Lo veo ¡Nacer! ¡Se la lleva Cárdenas y Nacer!